Acá estamos. Bueno, leyendo El Precio de la Pasión, recordé los libros esos maravillosos de Juan David Nacio y pensé que a lo mejor usted podría ser un poco el heredero, digamos, ¿no? Esos libros no son de autoayuda, pero que al mismo tiempo ayudan mucho a salir adelante, me parece. Sí. Pero qué mimo y qué interesante comparación me hacés con Nacio. Vos sabés que yo lo quiero mucho a Nacio y nos conocemos, nos conocemos bastante. Yo le he prologado algunos de sus libros en Argentina y tuve la suerte de que el maestro Nacio me recibiera en su casa de París y saliera. O sea, me llevara a conocer aquellos bares donde él se encontraba con la CAM. Así que me llena de orgullo que creas que El Precio de la Pasión puede anotarse en algún estante cercano donde están los libros de Nacio, que es un hombre que es un hombre que también le hace el psicoanálisis y creo yo a la gente, ¿no? Porque yo creo como vos que aquellos que no escribimos para un mercado que necesariamente es el de la autoayuda, en tanto y en cuanto no son libros de consejos, no son libros de recetas, pero sí son libros que apuntan al pensamiento, ¿no? Y yo creo que, como bien señalás, un libro lo hace bien al lector si lo ayuda a pensar, un libro lo hace bien al lector si lo deja con ganas de leer otras cosas. Vas a ver que en El Precio de la Pasión hay una intertextualidad muy grande. Digo, El Precio de la Pasión recorre mitos griegos, mitos nórdicos, bueno, deambula muchísimo por la literatura de Octavio Paz, da vuelta por Nacio, da vuelta por Borges, bueno, por los músicos, muchísimo por los músicos. Yo creo que si después de... A mí me ha pasado en Argentina mucho con este libro, como hay una parte que se apoya mucho en la doble llaman, el libro de Octavio Paz, que muchísimos me escribieran para decirme, bueno, pero ¿dónde se consigue? Porque me dicen que está agotado, y yo saber que hay un montón de lectores que a partir de mi libro van a leer a Octavio Paz me llena de emoción. Yo creo que eso es ayudarlos, que es acercarlos a pensadores que han pensado y que han pensado mejor que yo, incluso, mucho mejor que yo, sobre algunas temáticas. Entonces, en ese sentido comparto tu mirada, ¿no? De que son libros que no son de autoayuda, pero ayudan al lector, porque Ernesto Sábato, que era un escritor argentino muy importante, quizás después de Borges el más importante de la Argentina, él decía que un buen libro era el que dejaba al lector distinto a lo que era antes de empezar a leer el libro, ¿no? Es decir, un lector que se queda con una idea que no tenía, con una pregunta que no tenía, o que se lleva el dato para leer uno o dos libros más, sale mejor de ese libro. Y en ese sentido, yo me he esforzado mucho por intentar que El precio de la pasión sea un buen libro. Es decir, que al menos se vayan con una pregunta o con un libro nuevo para leer. El precio de la pasión, por otro lado, al terminar de leerlo, yo digo, bueno, a lo mejor estoy curada, digo yo, ¿no? Después de haber hecho psicoanálisis, de haber sufrido mucho por el tema de la pasión, digamos, ¿no? Pareciera ser que ahora yo ya no tengo pasión, digamos, y estoy muy tranquila, pero al mismo tiempo me despierto a todos los días pensando qué buen día va a ser hoy, qué día maravilloso va a ser hoy, encarando con mucho optimismo el día. Entonces digo, bueno, pero yo tengo una pasión de vivir, digamos, ¿no? Y que es la más importante de todas las pasiones. Exacto. Entonces, ¿qué es la pasión? Preguntándole. Sí, claro, digo, porque por lo general tenemos la tentación de unir a la pasión específicamente con el amor y con la sexualidad, ¿sí? Entonces pensamos que la pasión solamente se juega en el encuentro sexual, se juega en el encuentro amoroso. Y la verdad es que no se trata de eso. La pasión es un impulso. La pasión es una energía que te recorre y que te invita a transitar de un modo muy comprometido las cosas que haces. Uno puede tener pasión por su trabajo, puede tener pasión por su patria. Y si no, preguntémosle a los desterrados que hemos tenido en estos lugares del mundo por cuestiones políticas o esos, pero preguntémosle a nuestros próceres lo que es dar la vida por un ideal, como es la libertad o la independencia. Es decir, si allí no se juega la pasión, bueno, no sé dónde se juega. Ahí hay mucha más pasión que en una relación sexual, a lo mejor. Entonces yo creo que tenemos que considerar a la pasión como una energía complicada, digamos, porque es una energía que se desmesura. La pasión nos lleva al límite y en ese límite a veces pone un pie en la vida y a veces lo pone en la muerte. La pasión te lleva a enfrentar a un ejército más fuerte que el tuyo, te lleva a ponerte de pie después de haber perdido algo muy importante para vos en la vida, pero también te puede llevar a lastimar, ¿no? ¿Vos te acordás que antes de que se acuñara el término violencia de género se hablaba de crímenes pasionales? Es decir que se decía, bueno, listo, es la pasión la que llevó a este hombre a que matara o le pegara a esta mujer, por ejemplo. Y es cierto, había algo del orden de lo pasional en tanto lo desmesurado, pero allí la pasión había sido tomada por la patología, por la agresividad que recorre a todo ser humano. Y por el pensado porque los crímenes pasionales siempre fueron de parte del hombre nunca de la mujer, digamos. Sí, y es más, yo creo que ese término pasional intentaba encubrir la enfermedad. Claro. ¿Sí? Fue, bueno, listo, porque estaba apasionado como si fuera menor, ¿no? Cuando en realidad era algo aborrecible lo que había ocurrido. Pero yo creo que también se juega la pasión en este despertar cotidiano con ganas de vivir del que vos hablás. Yo creo que una persona que de verdad abre la ventana de su vida cada mañana y sale a su trabajo, a su vocación, a sus afectos desde ese lugar es una persona apasionada. Yo creo que simplemente tenemos que tener mucho cuidado con la pasión porque como el amor es una palabra que tiene demasiada buena prensa y así como no todos los amores merecen ser vividos porque hay amores que lastiman, que duelen y que te pueden arruinar la vida, yo creo que hay pasiones que también te pueden arruinar el destino. Entonces, si bien una vida sin pasión es una vida que no parece muy linda para ser vivida, una vida llevada por delante por la pasión que te lleva a, no sé, la pasión que uno puede tener por el juego, la pasión que puede tener por las drogas, la pasión que puede tener por un montón de cosas, digo, también te pueden llevar a destruir un destino. Entonces, creo que estamos hablando de una sensación, de una situación, de una experiencia que es límite y que como toda experiencia límite es riesgosa. ¿Cómo es la pasión que hace tocar el violín con una cuerda menos aún es límite aliciado? Es bárbaro, ¿no? Vos sabés que yo me quedé muy impresionado cuando leí este suceso de Israq Perman. En primer lugar, por la pasión que lo llevó a ser uno de los cinco mejores violinistas del mundo, por ser caprichoso, digo, a mí es el que más me gusta de todos, pero, digamos, de los diez, no importa, pero, eso es la pasión, ¿ves? Cuando el mundo te dice que vos no vas a poder, la vida te dice esto no es para vos, vos no naciste para esto, vos no vas a poder hacerlo y vos tenés una vocación y vos decís es posible que no puedas hacerlo, pero al menos lo voy a intentar y dejas tu vida en el intento, digo, esa pasión puesta al servicio de la vida, ¿sí? Esa pasión que como bien rescatás te lleva a veces a hacer lo imposible, digo, es eso que hizo Perlman en el hall del Lincoln Center, es eso de tocar un concierto sinfónico con una cuerda de menos, es imposible, es más, yo creo que si lo quiere hacer a propósito no lo va a lograr, no va a poder lograr repetir lo que hizo, pero en ese momento llevado por la pasión hizo algo que no era posible hacer, yo creo que muchas veces en la vida hacemos cosas que parecen imposibles, porque nos apoyamos en nuestras pasiones, también parece imposible que uno mate a alguien, ¿no? Y a veces la pasión te lleva a eso, también parece imposible que te arruines la vida porque te dejó un amor, y a veces la pasión te lleva a una melancolía que te destruye el destino, por eso creo que la pasión rompe el esquema de la mesura, los griegos tenían una palabra que era que era ibris, ¿no? que quería decir la desmesura, que era lo contrario de sofrocine, que era lo mesurado, y los griegos le tenían miedo a ibris, porque decía que allí donde uno se desmesuraba entraba la locura, y yo creo que es así, por eso cuando uno hace algo maravilloso, por pura pasión, me decís, está loco, pero lo decimos como un halago, es un loco lindo, es un loco maravilloso, y a veces te lleva al otro lado donde decimos este es un loco peligroso. Ahora, ¿qué parte de la desmesura corresponde un poco al concepto de amor cortés también, ¿no? Es decir, esta cosa que nosotros pensamos que el amor tiene que ser así, tiene que venir al príncipe azul, y vamos a vivir felices en el bosque, y no es así, digamos. No, claro, está cuestionando mucho el tema del amor cortés ahora. Y está bien que se lo cuestione, yo lo primero que digo es que recibo con mucha satisfacción la certidumbre de que has leído el libro, de que, vos sabés, que no siempre los autores tenemos la maravillosa experiencia, pero de verdad, no siempre los autores tenemos esta experiencia maravillosa de que quien nos entreviste ha leído nuestra obra. A veces, bueno, viste, la ojean o se la mandan y dicen, bueno, listo, le hago unas preguntas, pero veo que lo has leído, que lo recorriste, ojalá te haya gustado. Y, claro, el amor cortés fue esta experiencia que nació en aquella época provenzal, en una época en la que se estableció una máxima que todavía no dura. Yo lo definiría de esta manera, el amor cortés estableció la idea de que la vida vale menos que el amor. ¿Sí? Y ligó el amor a la muerte. Yo por vos daría la vida. Algo que todavía se acostumbra hoy. O sea, viene alguien y te dice, vos darías la vida por mí. Guau, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Estableciendo una diferencia, Nietzsche decía que cuando hablamos de dar la vida, en realidad hablamos de dar la muerte. Porque, a ver, cuando una madre tiene un hijo, da vida, pero no muere. O sea, da vida viviendo. Sin embargo, en el amor hemos incorporado, vos darías la vida por mí como diciendo, vos darías tu muerte por mí. O sea, morirías por mí. Entonces, yo creo que eso es un amor totalmente apasionado porque implica la destrucción de alguien, ¿no? Es decir, yo por vos sería capaz de morir. Entonces, me parece que el amor cortés está bien que lo cuestionemos. porque el amor cortés lleva por delante algo que es muy importante, que es el amor propio, que es el amor por uno mismo, ¿no? Es decir, vos querés que yo te ame tanto que deje de amarme a mí por amor a vos. Y me parece que eso es totalmente patológico. O sea, casi que diría, bueno, yo sería capaz de cualquier cosa por vos, menos de dejar de amarme a mí, ¿no? que es una manera de decir, no me pidas que pierda la dignidad, no me pidas que me arrastre, no me pidas que suplique, no me pidas que me humille. Es decir, el límite de mi amor por vos es el amor por mí. Yo creo que no todos los amores merecen ser vividos. Sobre todo cuando uno es un amante indigno, es cuanto más rechazado es. También. Por supuesto. Por supuesto. Es que es totalmente así y uno tiene la idea de que no. Entonces, alguien te dice que no te quiere y vos para recuperarlo te humillás hasta el punto tal de que lo único que lográs es que el otro se convenza de que tenía motivos para no quererte, ¿no? En cambio, si vos te mantenés digno y te mantenés en tu lugar y en tu postura, a lo mejor el otro piensa que se equivocó al dejarte, ¿no? Porque dice, mira cómo me respeto, mira lo bien que me trata, cómo no me molesta, cómo intenta su vida sin mí, ahí hay algo que vuelve a enamorar a lo mejor, que es una persona, Borges, que es uno de nuestros autores, el más grande de nuestros autores, digo, de los argentinos, él dice que si hay algo de lo que no se arrepiente nunca nadie en la vida es de haber sido valiente. y yo creo que soportar con dignidad un rechazo amoroso y soportar con dignidad los arrebatos de una pasión no correspondida es un acto de valentía y es un acto al que estamos invitados aquellos que alguna vez hemos sufrido un duelo amoroso, ¿no? Ahora, ¿qué papel ocupa la sociedad de consumo al neoliberalismo? Por ejemplo, recién escuché una conferencia de prensa que hablaba de la pasión por el Barça, ¿no? ¿Por el Barça? ¿Por el equipo de fútbol? Sí, por el equipo de fútbol porque están presentando una exposición y no sé qué. Y yo digo, es increíble que ellos hablen de la pasión que yo tengo por el Barça porque la pasión que yo tengo por el Barça no tiene nada que ver con lo que ellos están hablando. Sin embargo, pareciera ser que las publicidades y todo este tema del neoliberalismo está un poco convirtiendo a nuestra pasión en algo oneroso, en algo costoso, ¿no? Es que es así, o sea, vivimos en un mundo que quiere que nuestras pasiones cuesten plata. Claro. Digamos, para que formemos parte del mercado, ¿sí? Ahora, mira qué fuerte, ¿no? Digo, mexicanos y argentinos compartimos el amor por el fútbol. Nos gusta el fútbol y todo esto, ¿no? Pero, yo nunca pude entender cómo una persona puede apasionarse y ser tan feliz por algo con lo que no tiene nada que ver. ¿No? Digo, quiero decir, que el Barça gane o pierda o que el Chivas gane y pierda, este, no tiene nada que ver conmigo. Digo, ganan o pierden ellos. Digo, yo solamente soy un espectador, ¿no? Pero usted lo analiza en su libro con el tema de los ritos y ese tema que viene desde que somos humanidad, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, pero yo defiendo el hecho de ser feliz por algo con lo que tenemos que ver. Digo, me parece que es importante, digo, ser feliz en un amor porque tengo que ver en ese amor, porque algo hice para ser amado, que está buenísimo ser feliz cuando me recibo porque sacrificé seis años de mi vida estudiando una carrera. Digo, no sé, puedo sentirme muy feliz después de esta charla contigo porque participé de esta charla y soy feliz si te gusta mi libro porque estuve un año y medio escribiendo un libro. Ahora, cuando yo soy feliz por algo que hace Messi, digamos, a quien ni siquiera conozco, digo, me parece que está bien una cierta alegría, pero esa pasión desmedida por algo que no tiene que ver con mi vida, por algo por lo que yo no hice nada, me parece que ahí es donde la sociedad de consumo nos lleva a una cuestión totalmente alienada. Fanática. Fanática, claro, tal cual, fanática y te repito y alienada porque todo sucede fuera de mí, fuera de mí. O sea, yo no hice nada por esos logros, no hice nada por esos éxitos ni por esos triunfos, no hice nada ni siquiera por esas derrotas. Entonces, ¿por qué voy a agarrar una piedra y voy a agredir a alguien que es del equipo contrario? Digamos, tengo que estar loco. Digamos, si me fanatizo, justamente, vos decías el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Sino una admiración que se apasionó de más. ¿No? Digo, la admiración es algo maravilloso. El fanatismo es una patología. Entonces, una cosa es que yo admire al Barcelona y otra cosa es que salga a romper vidrio porque Barcelona perdió. ¿No? Entonces, creo yo que tenemos que mantener una cierta cordura que tiene que ver con que está bueno que las cosas que nos hacen felices en la vida tengan que ver con nosotros. ¿No? Porque si no, vamos a pasar una vida bastante gris, bastante empobrecida. Borges, perdóname que te lo cite de nuevo, decía que la pobreza de los pueblos no se mide tanto por la magnitud de sus dolores sino por la pequeñez de sus alegrías. ¿No? Y yo creo que esto se aplica no solo a los pueblos sino a cada uno de los seres humanos. Es decir, si alguien, su alegría es que el Barcelona salga campeón, tiene una vida muy pobre. O sea, me parece que la riqueza de una vida es ser amado, construir un destino, tener una profesión en la que uno es reconocido, vivir experiencias en las que uno está involucrado. Si me es alegría es que un equipo de fútbol salga campeón y estoy en problemas. Me parece que estoy teniendo una vida pobre y no me doy cuenta. Van las tres últimas. La primera es pensar que, bueno, se la habrán hecho 400 millones de veces en esta pregunta, este tema del psicoanálisis es carísimo. Terminando de leer su libro, yo digo, ay, tengo que volver al psicoanálisis. El tema que el psicoanálisis en México es carísimo, digamos, ¿no? ¿Cómo enfrenta usted esta paradoja, digamos, ¿no? Porque me parece que todos necesitamos psicoanálisis. Yo creo que todos tenemos derecho a la salud psíquica. Digamos, en Argentina, no sé cómo es en México, pero en Argentina hay centros de salud que son gratuitos, donde hay psicólogos, psicoanalistas que, está bien, te tenés que anotar, te tenés que esperar turnos, a veces hay una demora, pero funciona. Y también yo creo que los profesionales tienen que adaptarse a la cultura en la que viven. Digo, no es lo mismo para Freud cobrar un honorario en la Viena de 1910 o para Lacan en el París de 1978 que para mí en una Argentina asolada por la crisis y la deuda externa y la pandemia. Digamos, si yo no tengo en cuenta que mis pacientes tienen un condicionamiento económico, está bien, yo podría decir, mira, como solo tengo lugar para 30 o 40 pacientes, 40 personas en la Argentina que pueden pagar mucho hay. Es decir, que yo me siento a esperarlos y solo trabajo con ellos. En lo personal, siento que como alguien que ha estudiado mucho para ayudar a la gente que sufre y es más, en mi caso particular que me he formado y que he podido estudiar gracias a que aquí la universidad es pública y gratuita, es decir, que yo me he podido formar gracias al impuesto de los argentinos, me parece que algo tengo que devolver, ¿no? Entonces, que mis honorarios tienen que estar al alcance de aquellos que me necesiten. Por supuesto que no serán todos, pero también todo el tiempo yo me relaciono con otros psicoanalistas a quienes yo les digo, bueno, ¿pero cuánto cobras? ¿Por cuánto atendería? Porque hay mucha gente que me consulta y te puedo derivar pacientes y puedo hacer un nexo entre el que necesita y el profesional. Yo creo que la salud mental tiene que estar al alcance de la gente. Y si bien es cierto que el psicoanálisis tiene un costo, ¿a qué lo vamos a negar? Sería una utopía y te estaría mintiendo si te dijera, no, está al alcance de cualquiera. No, no está al alcance de cualquiera. Pero me parece que tenemos que seguir trabajando para que cada vez más personas tengan la posibilidad de acceder de algún modo a un tratamiento psicológico porque no es un lujo. No se trata de un lujo. El dolor emocional es tan importante como el dolor físico. Y así como quien necesita un médico tiene que poder tenerlo, quien necesita un psicólogo yo creo que también. Bueno, ¿cómo va con la pandemia? ¿En lo personal o en lo social en la Argentina? En lo personal y... Yo tuve una relación te diría de bastante amabilidad con la pandemia porque puedo seguir trabajando gracias a las redes. Es decir, yo estoy atendiendo a todos mis pacientes, yo puedo por ende seguir teniendo ingresos económicos. Sí, he perdido muchas cosas. Yo tenía planificado una temporada de encuentros teatrales con la gente de miércoles a domingos todos los días de la semana en el teatro tal vez más importante de la Argentina en la calle Corrientes que es la avenida más importante de la Argentina. Tenía un montón de sueños puestos ahí y eso se ha caído y he perdido como todo el mundo un montón de cosas. Yo tengo una hija que estaba embarazada de cuatro meses y medio a la que todavía no le he podido dar un abrazo y eso duele y eso es pérdida también. Y tenía estado venida acá también, ¿no? para presentar su libro. Tenía planificado un viaje a México después de unos cuantos años lo había armado como para decir bueno, quiero ir quiero presentar mi libro quiero ver si puedo estar en los medios si puedo dar algunas charlas porque ¿a qué negar que el mercado mexicano para un autor latino es quizás el más importante al que puede soñar, ¿no? Bueno, ni más ni menos por la cantidad de lectores que hay y por la calidad del lector mexicano de sus escritores bueno, es un mercado que por supuesto seduce y que es un lindo desafío intentar llegar con mi pensamiento a los mexicanos pero bueno y también lo tuve que aplazar para el año que viene para el otro no sé para cuándo pero yo creo que esta pandemia a todos nos ha quitado todos hemos perdido algo la humanidad está en duelo y bueno y yo tengo que hacerme cargo de mis propios duelos en pandemia que son unos cuantos Bueno, la última es preguntarle por Dolina ayer escuché un reportaje en el que él hablaba decía que usted había conocido mucho a su familia y que por eso era tan amigo además de una gran coincidencia intelectual ahora yo escucho el programa de Dolina todos los días y dos por tres lo llama a decir no sé por qué usted ha dejado el programa de Dolina Mirá lo que pasa es que en aquel momento cuando yo lo dejé después de 15 años casi con Alejandro lo dejé por cuestiones horarias es decir yo como como psicoanalista empezaba a atender a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa todos los días a las 3 y me dormía a las 4 y era muy agotador y también lo dejé de algún modo porque porque bueno también empezaba a tener unos deseos y unos sueños personales que se independizaban un poco de la maravillosa experiencia de estar al lado de Alejandro pero bueno hemos podido hemos podido conservar esta amistad maravillosa nosotros nos hablamos por teléfono pasamos navidades y fines de año juntos él está armando un streaming nuevo y me llama y me dice che Rolón ¿qué te parece esto? ¿cómo ves esto? ¿esta idea? ¿qué se te ocurre? ¿yo hago algo? ¿se lo mando? le digo negro antes de que salga decime tu opinión es decir yo tengo esa esa maravillosa experiencia casi te diría el milagro ¿no? no siempre uno puede conocer a la gente que admira no siempre cuando uno lo conoce tiene la capacidad de no desilusionarse por el ser humano que hay detrás de la persona admirada y muchas menos veces uno tiene la oportunidad de hacerse amigo de esa gente que uno admiró y yo fui uno de los oyentes trasnochados que hacía cola en la vereda para ir a ver su programa y en un momento terminé a su lado y hoy terminó siendo parte de sus afectos de su familia así que yo soy un agradecido permanente por eso vas a ver que si tenés la oportunidad de leer mis libros no hay uno solo de mis libros donde no haya alguna cita de Alejandro y no hay una sola de mis charlas donde no haya una cita de Alejandro porque es un pensador que ha marcado mi propio pensamiento y mi vida para siempre perfecto muchísimas gracias un gran abrazo por la entrevista y un gran abrazo por conocerlo bueno un beso enorme gracias por tu amabilidad y por tu inteligencia y ojalá podamos vernos cuando haga mi viaje a México para hacer una nota ya en serio con café de por medio perfecto adiós un beso enorme gracias chau chau un beso enorme chau